Hay noticias alarmantes para todos los fanáticos de Shakira que esperaban verla en enero en Estados Unidos durante su tour mundial El Dorado que era cuando iba a comenzar. Y es que la cantante volvió a suspender su gira de conciertos y envió un comunicado donde asegura que su lesión en las cuerdas vocales necesita más tiempo de recuperación. Aquí les tengo los detalles. Por medio de un mensaje en sus redes sociales Shakira informó a sus millones de seguidores que no volverá a los escenarios en enero del 2018 como lo había programado. Su gira por Europa ahora comenzará en el mes de junio en Alemania, mientras que en Estados Unidos dará inicio en agosto en la ciudad de Chicago. Además de agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional, ella escribió. Y aunque conservaba la esperanza de poder recuperarme a tiempo para retomar la gira en enero, después de explorar muchas opciones, he tenido que aceptar la realidad de que esta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar. Como recordarán, Shakira sufrió un hemorragia en la cuerda vocal derecha en noviembre que la obligó a cancelar el inicio de su gira. Luego fue tratada por especialistas en Barcelona y a principios de este mes viajó a Boston para ser examinada por el mismo cirujano que operó a la cantante inglesa Adele y a Sam Smith por el mismo problema que le afectó a ella. Pero ¿qué fue lo que llevó a Shakira a tener ese problema justo ahora, tras estar cantando por más de 27 años? Platicamos con la cantante Cecilia Borges, quien nos contó que es algo de lo que ningún cantante está exento. Nos puede suceder a cualquiera, es una cosa impredecible, como ella un tren de vida tan agitado, por tantos años cantando y corriendo de un país para el otro. Te llega en algún momento el cuerpo, la actividad vocal, el ser cantante es una cuestión bien espiritual y bien física. Las cuerdas vocales son, es un músculo, son dos cuerdas, ¿no? Y entonces el único remedio, el mejor remedio es descanso total, el no usarlas. Aunque no lo mencionó en el comunicado, pero todos nos estamos haciendo la pregunta de que se va a operar Shakira, ¿va a tener una cirugía para corregir ese problema que tienen las cuerdas? Bueno, no lo mencionó, pero lo que sí es que le agradeció a todos sus fanáticos por el apoyo incondicional y la paciencia que han tenido con ella. Estamos preocupadísimos porque esto es grave, y les explico por qué es grave, porque es como cuando, la manera mejor que uno se puede relacionar a esto es cuando uno hace ejercicio y hace un mal movimiento, se te desgarra un músculo. Ese dolor que tú sientes, vamos a decir aquí en la pantorrilla, imagínate que lo tengas en la garganta. ¿Y cuál es el problema? Que de repente tú, si es la rodilla, te puedes quedar sentado y descansas la pierna, pero la voz, las cuerdas vocales, las tienes que usar a diario. Entonces muchas veces les mandan a que estén permanentemente callados. En silencio total y absoluto. Y que se comuniquen a través quizás de un iPad o de una plantilla escribiendo todo. Pero si esto no se le cura, pone en riesgo su carrera. Y por supuesto que ojalá que se recupere y muy pronto. Claro, y imagínate teniendo niños, un gritito, niño, ven para acá, esto, lo otro. Pero no hay tiempo para dejar esas cosas de un lado. La buena noticia es para todos los fanáticos que ya adquirieron su boleto para la gira, que yo sé que tú ya tenías el boleto para enero que venía acá a Miami. Bueno, pues esos van a ser revalidados para las fechas que ya se dieron a conocer y programaron en cada una de las ciudades que usted en esté. Y si no quieren esperar, pues simplemente van a que le regresen el dinero. Yo sé que hay gente que no cree en esto, pero yo sí creo en esto. Así que si usted hoy cuando se va a acostar, quiere hacer una oración por las cuerdas vocales de Shakira, hágalo, porque yo creo que toda esa buena vibra ayuda a la recuperación. Definitivamente. Y nosotros desde aquí le mandamos un abrazo y que se recupere pronto porque queremos verla en acción. Así es. Se cuestiona si existe o no una correlación con el caso de Montserrat Olivier, ya que se han publicado fotos de ambas con el seudónimo de Dono Lix.